¡Hola muy buenas gente! ¡Os habla Bicho14! Toca hablar de una década muy peculiar, casi diríamos que de transición para el cine de terror, tras venir de dos anteriores en las que el género rozó prácticamente el cielo en cuanto a ideas originales y a joyas trascendentales. Pero ojo porque los primeros años 2000 también tienen sus producciones brutales, las que todos conocemos, pero también guarda algunos pequeños destellos escondidos, y que son los que hoy hemos venido a rescatar. Aparte de Show, Destino Final, Los Otros, El Orfanato, 28 Días Después, Martyrs de Ring, entre otras muchas, este periodo de tiempo esconde producciones que seguro habéis pasado por alto o no recordáis. ¿Queréis conocerlas? Pues quedáis hasta el final, y recordad petarme a likes el vídeo si os gusta la década, o si querríais una parte 2, e importante, suscribíos, fans del horror en todas sus formas. Tiempo de viajar a un pasado no tan lejano y lleno de nostalgia. Bienvenidos a 7 películas de terror olvidadas de los primeros 2000. El gran William Friedkin, al que todos recordamos por su inmortal El Exorcista del 74, con una carrera en la que ha tocado prácticamente todos los géneros posibles, en 2006 regresaba al terror con un film de pocas localizaciones y pocos actores, una propuesta intensa y tremendamente efectiva a la hora de producir miedo. Bach nos da a conocer a un ex soldado que, tras el conflicto, los traumas mentales que arrastra y los trastornos que le ha dejado la guerra, le hacen no dejar de ver insectos por todos los lados. Un psicótico comportamiento que termina de estallar en la habitación de un hotel junto a su mujer. El espectáculo paranoico que nos regala el film es un deleite para los que nos gustan estos films tramposos, pero tremendamente bien ejecutados. Las actuaciones de Ashley Jove y Michael Shannon ayudan a meterse de lleno en una desquiciante película que, de menos a más, sabe perturbar y producir muy mal rollo. Una que en su momento recuerdo tuvo bastante promoción y funcionó bien en taquilla y que, de manera incomprensible, ha caído en un olvido extraño en el que nadie la recuerda ni habla de ella. Partiendo de un argumento bastante potente y tan disparatado como aterrador, la cosecha o The Ripping nos ponía en pantalla a Hilary Swank, haciendo frente a nada menos que a las plagas que Dios en su momento mandó a Egipto. Los diez castigos bíblicos que, al parecer, se están reproduciendo de manera inexplicable en un pequeño pueblo de Luisiana. Las apariciones de una niña y la supuesta conexión de ésta con todo lo sucedido nos llevarán a investigar el porqué de una locura que entretiene durante su perfecta hora y media de duración. Una mezcla de elementos fantásticos en el género que, a comienzos de los 2000, a pesar de sus malas críticas, fue bastante querida por el público. ¿A vosotros os gustó? Cuando se hace un remake norteamericano de una película asiática, normalmente uno ya va a verla sabiendo que es posible revienten la obra original por todos los lados. Pero no es el caso de la que estáis viendo en pantalla. La versión estadounidense de la coreana y genial Dos Hermanas es un más que decente y recomendable largometraje de terror. The Uninvited o Presencias Extrañas, como se llamó en España, de nuevo un título más bien de mierda, nos traslada a una fantasmagórica y paranormal historia en la que una joven vuelve a casa tras estar mucho tiempo internada en una institución mental. Pero lejos de volver a vivir con normalidad y alegría, le espera un difícil regreso. Primero, gracias a la distante, fría y cruda relación con su madrastra. Y segundo, con un espíritu con malas intenciones que parece habitar en esa casa. Está claro que esta no supera ni tampoco iguala a la original del 2003, pero sí proporciona un divertimento muy efectivo y disfrutable para los fans del horror y las tramas llenas de secretos y oscuridad. Algo similar a lo que pasaba en el puesto 6, ese boom olvidado que nadie parece recordar, es lo que se vuelve a presentar con la peli que viene a continuación. Y es que además de terrorífica, Arrastrame al Infierno es una de las pelis más divertidas, rápidas, frenéticas, llena de sustos impactantes y de buenos momentos que nos ha brindado el cine de terror en este siglo. Una pequeña joya en la que una joven se ve perseguida por la maldición gitana más tremenda y demoníaca que nos podamos imaginar. Sam Raimi nos entregaba en 2009 una grotesca cinta, atrevida y narrada contrarreloj, en la que intentamos superar lo macabro de algunas de sus secuencias y escenas llenas de jump scares para el recuerdo. Una de obligatorio visionado que nos podéis perder si estáis viendo este vídeo y que además siempre mola mucho volver a ver. Uno de los mejores trilles de terror psicológicos de lo que va de milenio. Sin ninguna duda, una pedazo de cinta en la que sentirnos tan perdidos y desorientados como un Adrian Brody que no deja de luchar en una mente que no sabe ni puede reconocer que es verdaderamente la realidad. The Jacket nos da tan solo la certeza de presentarnos a un militar que es disparado en la cabeza en la Guerra del Golfo y tras escapar de la muerte de Milagro, al regresar a casa, un hecho que no recuerda pero que le hace ser sospechoso de asesinato, le hace ser internado en una institución mental. Encerrado sin saber ni él ni nosotros por qué de todo eso, vemos como es apresado, drogado e introducido en un depósito de cadáveres. Todo lo que sucede a continuación es para descubrirlo y sorprenderse por uno mismo. Imagino que ya todos la conoceréis, pero si no, que sepáis que os estáis perdiendo una joya paranoica y perturbadora con mucho que contar. La plata del top es para una de mis pelis favoritas de terror de la década, siempre mal recordada, por no decir apenas recordada, con un estilo visual que llamaba mucho la atención por aquel entonces y que era diferente ya solamente con darle al play, pero que tenía una historia de fantasmas con ambientación terrorífica y una atmósfera tan opresiva como densa y cerrada, sabiendo dar verdadero mal rollo sin usar un solo jump scare. Session 9 es una delicia sensorial llena de secretos que ocurre en un sanatorio mental abandonado, en el que un grupo de trabajadores se dispone a pasar allí una semana encerrado para retirar unos residuos de amianto de su interior. Según van pasando las horas y los días, comienzan a darse cuenta de que cada pasillo, cada habitación y prácticamente todo el suelo y todas las paredes por las que van pisando esconden un horrible pasado, un tremendo eco de dolor que aún resuena y que va rodeándoles poco a poco. Con un último tramo y un final apoteósico de los que te van a hacer volver a verla, Session 9 es una de esas joyas perdidas del horror moderno que nunca es tarde para descubrir. Y acabamos la lista con la más dura de todas, la más difícil de digerir, una de esas obras del denominado extremismo francés, ese terror atrevido y sumamente salvaje sin nada que perder. El oro del top es una prueba de todo eso. Dirigida por Chabert Jens, Frontiers es una de esas cintas inolvidables y que te van a llevar al límite durante todo el camino. Un camino que comienza de una manera muy diferente de la que va a terminar siendo y es que en una distopía hipotética ambientada en la actualidad, en Francia, las protestas y las manifestaciones violentas derivadas del avance de la extrema derecha y sus dos candidatos al gobierno van a llevar a un grupo de ladrones a aprovechar el caos total para proceder a perpetrar un robo. Puede que en su cabeza fuese un buen plan. Lo que no saben es que el lugar que van a elegir para esconderse no es otro que un hotel abandonado en el que los dueños son unos sádicos y sangrientos neonazis. Lo que sucede después, el resto, deberéis averiguarlo por vosotros mismos. Gore, una dirección exquisita y nerviosa flor de piel en una película que te costará olvidar y al mismo tiempo aprovechamos desde aquí para reivindicar y evitar que caiga en el olvido. ¿Qué peli de los primeros 2000 habríais añadido poco conocida u olvidada? ¿Queréis parte 2? Como siempre, dejadme lo que queréis en la caja de comentarios, reventad el botón de like si sois fans de la década y si no, pues también y suscribíos para no perderos todo lo que cualquier amante del horror tiene que conocer. Gracias a los mecenas en Patreon y a los bichos miembros del canal, si es una parte muy importante ya lo sabéis y me ayudáis un huevo a seguir creciendo. Os dejo en la descripción los enlaces por si os apetece uniros a ellos. Nos vemos en la próxima gente. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!